Música 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 Mecritas Estás grabando Sí, ya estoy grabando A ver, estamos aquí con un experto en estilismo para niños Te va a ver con gordo ese video, eh Música Saluda Te estás grabando, no sabes? Primero vamos a aplatarle el cabello y después vamos a hacer capas a proceder. Ya, proceder. Hacer una ligera rayita, más o menos a esa altura, un poquito más abajo. Pero como yo no sé peinar, lo va a hacer Selena. ¿Estás bonita mi amor? Eso. Vamos a procurar que la rayita vaya a bajar. Es como un triángulo, ¿no? Va en bajada. Se va viendo, ¿sí? Usamos el pelo que no vamos a usar. ¿Hasta el otro lado? Ajá, hasta acá. De aquí. Ahí está. Y le hacemos una palmera. Vamos a hacer un chombo de esto. Con esto, vamos a trabajar hacia arriba. Ponemos el gel así. De este lado no, porque lo que se va a ver es esto. Lo ponemos hacia arriba. En la parte que se va a ver, ¿no? Lo que te interesa, que quede lícito. Con el cepillo, peinamos hacia arriba. Y vamos haciendo chombo. Vamos. 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 En la parte que se nos ha dejado en una caja, Ahora vamos a disfrutar. Quámos. Jahre en una caja la cola, Vamos a理ar. Vamos a olvidar de esto. Vamos, por los tiengos de la cola teras, Si es nuestro t买 interés mental, Car vous fij 3000 y rien. La segunda línea, que sea paralela a la que hicimos. La segunda línea, que sea paralela a la que hicimos. La segunda línea, que sea paralela a la que hicimos. La segunda línea, que sea paralela a la que hicimos. La segunda línea, que sea paralela a la que hicimos. La segunda línea, que sea paralela a la que hicimos. La segunda línea, que sea paralela a la que hicimos. La segunda línea, que sea paralela a la que hicimos. Vamos a este lado. Izquierdo en medio. Siguiente. Tomamos cabello. Y pasamos. Izquierdo en medio. Tomamos un poco de cabello. Y lo unimos. Y lo unimos. El siguiente. El siguiente. No tomamos más que... El chongo. El chongo. El chongo. El chongo. El siguiente. El siguiente. Tomamos todo el cabello restante que nos quedó antes de llegar. El chongo. El chongo. El chongo. El chongo. Del chongo. Gracias por ver el video 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 Y ya solo unimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video